En Valdivia, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 20, ven a disfrutar del mejor tributo a Camilo Sesto, el ídolo español del pop romántico y todos sus éxitos que te harán pasar una noche de emotivos recuerdos. El sábado 21, ven a disfrutar del mejor tributo a Los Vázquez, la mejor selección de sus éxitos para hacerte cantar y bailar sin parar. ¡No faltes! Shows desde las 21 horas gratis con tu entrada al casino. ¡Te esperamos en Dreams Valdivia! ¡Pura diversión!